Una mujer tan sensible a flor de piel que ha bendito sus amores y ha vencido sus temores no es tan fácil complacer Una mujer que ha crecido en sensatez que ha vivido de emociones y tomado decisiones no es tan fácil de atraer Una mujer busca al hombre que la hague que la fuiste que el alcalde que no late y te cae Si eres hombre suficiente experiencia no excluyente tal vez tú me podrías convencer ver a mí y enséñame quién eres Quiero ser a mí todo el tiempo que tú quieres muéstrame que eres el hombre que me entiende y me responde que me atiende y que merece ser y hombre Una mujer orgullosa de su vida que ha querido sin medida y ha curado sus heridas y ha curado sus heridas no es tan fácil comprender Una mujer orgullosa de su vida Una mujer busca al hombre que la hague que la cuide que el alcalde que no la deje caer Si eres hombre suficiente Si eres hombre suficiente experiencia no excluyente tal vez tú me podrías convencer Ven a mí Ven a mí y enséñame quién eres Ven a mí todo el tiempo que tú quieres Muéstrame que eres el hombre que me entiende y me responde que me atiende y que merece ser mi hombre Aunque entiendo que no es fácil comprender a una mujer